estamos en un nuevo video otra vez miente aquí les voy a enseñar la estación del tren de aquí de Doe Ferry miente miren tú tienes que pasar por aquí esta callecita viene desde arriba desde el puente arriba cruza a la derecha a la izquierda hacia otra izquierda aquí estamos miren miren así que esta es la estación del tren esta es la estación del tren aquí miren miente esta estación es más bella miren miente tiene su Doe Ferry esta es la estación del tren pero en cada estación del tren tienen un restaurante un lugar donde tú puedes venirte a tomar un café darte una dona y pasarla bien miren miente déjenme si me puedo carquear aquí y enseñarles un poquito del pueblo déjenme un minuto déjenme un minuto vamos a grabar vamos a grabar bien y y